Haciendo contacto con Juan Antigua, quien es el director de los comedores económicos, para que nos explique la situación de cómo se están llevando a cabo los los trabajos aquí con relación a la entrega de raciones de comida cocinada para el pueblo. Ya tenemos el contacto. Buen día, Juan Antigua. El director de los comedores económicos. Sí. Don Juan, buenos días. Hola, buen día. Estamos en el aire, en el programa de mañana. Parece que se cayó. Vamos a ver. Habría que ver que él se ha quedado dirigiendo. Sí. Sí, buen día. Don Juan, buenos días. Bienvenido al programa de mañana. Parece que él no me escucha. ¿Me escucha? Bueno, déjeme llamarlo derecho, entonces. Me encantando, sigan comentando, muchachos. Bien, sería importante saber cómo se ha estado dando. Por ejemplo, cuando te comuniques con él, hay sectores que dicen que no les ha llegado la ración de comida. Vemos en la parte de la ciudad que decía el amigo televidente que por allá no ha ido nadie. ¿Cuál es la logística que se está aplicando para llevar esas raciones de comida que no hay comida? Esa es la preocupación de muchos ciudadanos en este momento. Vamos a ver si ya. Sí, tengo el contacto con el señor Juan Antigua, el director de los comedores económicos. Don Juan, buen día. Estamos en vivo en el programa de mañana. Buenos días a todos ustedes. Qué placer escucharlos. Porque de verdad ustedes están haciendo un trabajo magnífico. que todos nosotros valoramos. Gracias, Juan. Tenemos entendido que los comedores económicos están llevando comida, ¿verdad? Naturalmente cocida a los diferentes hogares del país. Pero específicamente aquí en San Francisco de Macorís y en la zona. ¿Cómo se está haciendo el trabajo? ¿Cuántas raciones se están entregando diarias? Nosotros, en la medida que puede declarar el país en la urgencia sobre el COVID-19, a partir de ahí el personal de los comedores económicos a nivel nacional han hecho un extraordinario esfuerzo. Y de verdad, de verdad, que nosotros nos sentimos orgullosos de cada uno de nuestros empleados. Porque lo están dando todos por el país. Por llevarle comida, cocida, a cada uno de los rincones más apartados de la sociedad dominicana. En San Francisco de Macorís, de verdad que hay que felicitar a este equipo que está trabajando ahí. Porque en estos mismos momentos, se están produciendo sobre los 18.000 servicios. Y cada uno de esos servicios van a las comunidades, a los barrios, a la iglesia. Y se están distribuyendo de una manera ordenada. Nosotros nos sentimos realmente orgullosos de este equipo de San Francisco de Macorís. Y al igual que de los equipos que están funcionando en cada uno de las provincias de la República Dominicana. ¿Dos manos? Estamos completamente dispuestos a seguir trabajando. Estamos haciendo lo que estamos haciendo. Porque de verdad, estos momentos que el país necesita de sus mejores mujeres y de sus mejores hombres. Con eso estamos trabajando. Por instrucción del señor presidente de la República. Para llevarle a cada uno de los hogares. La comida se cocida. Porque sabemos lo que se está presentando y lo que se va a presentar. Don Juan, hay sectores que usted me acaba de decir, acaba de decirnos que están entregando 18.000 raciones diarias aquí en San Francisco de Macorís. Pero hay sectores. Más. Más. Bueno, pero hay sectores, por ejemplo, como la calle Castillo, en el sector Espínola y la Duarte Arriba, en San Francisco, que se están quejando de que no le ha llegado nada. ¿Qué tiene usted para decir ante esto? Bueno, hay muchos equipos en la calle, distribuyendo voluntarios, voluntarios, en la calle, ayudando a la distribución de esos alimentos poseídos. Si no ha llegado a los espinos, quizás es por negligencia de ellos mismos, porque los comedores están abiertos y solamente un comunitario o el párrafo o el líder religioso de la zona solamente lo que necesita es decir cuántos servicios necesitan y se les produce y se les lleva. Desde luego se los lleva para que ellos distribuyan. Pero nosotros estamos trabajando para todos los sectores, no estamos excluyendo ningún sector en particular. Entonces, ¿cuál es el procedimiento, don Juan, para incluir? El procedimiento es que un voluntario de la iglesia o presidente de la junta de vecinos o una personalidad diga, mira, en el barrio de Capacito, pues en un barrio, aquí ya vemos, qué sé yo, 100 familias, necesitamos 300 servicios. Entonces esos 300 servicios se les producen y se les llevan allá o ellos van y lo buscan y ellos lo distribuyen. Ese es el único requisito que tenemos. Bien, Carolina le pregunta, bueno, varias preguntas en una, que hay gente que se han quejado de como que le han dado supuestamente solamente con con. En videos. Ajá, en videos. Pero a mí no es que te deje cuenta, que a mí me digo que con con, ahora yo como comer con con todos los días. No, pero de acompañarme. No, no, por favor, esto no. Dice. Nosotros estamos dando comida suficiente ahí, arroba, bichuelas, carne, pasta, loco y garén, que todo ese tipo de cosas. Porque también entender que no estamos, no estamos en un restaurante para pedir a la carta. Estamos dando un servicio de calidad con comida, comida que cualquier ser humano se la puede comer sin ninguna, sin ninguna sospecha de que no va a pasar nada. Entonces, ¿bajo qué logística, don Juan? ¿Se están preparando estos alimentos? ¿Se están aplicando los protocolos de seguridad? Bueno, los protocolos primero, el personal está protegido con su mascarilla, está con sus guantes. También los que distribuyen van a con su mascarilla, van a con sus guantes. Ese es el protocolo que dice, está diciendo salud pública que hay que llevar la protección adecuada. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, su manita limpia y ese tipo de cosas. Correcto. Bueno, pues gracias a señor Juan Antigua, quien es el director de los comedores económicos, ya se ha manifestado con el pueblo. Atención a la zona alta de San Francisco de Macorís, que se han estado quejando. Él acaba de mencionar cuál es el procedimiento para adquirir, verdad, estas tracciones cocidas de alimento por parte de los comedores económicos. De verdad, es verdad, que cualquiera presidente de la Junta de Vecinos de cualquier sector que quiera hacer un levantamiento en su barrio y diga que necesitan tantas raciones de alimento. Hay algún personal aguerrido que trabaja. Yo no he visto una gente que trabaja más que los macorizanos cuando hay situaciones como esta. Porque de verdad, esa gente de comedores económicos allá en San Francisco me han cogido a visitarnos. Muy bien. Bueno, ahí estuvo Juan Antigua, director de los comedores económicos a nivel nacional. Muchísimas gracias. ¿Tiene algún mensaje final, don Juan? No, nada, nuestro pueblo que estamos en una situación difícil, que como siempre nosotros sabemos superar las cosas que se nos presentan adversas. Nosotros sabemos que vamos a superar eso. Nosotros sabemos que San Francisco de Macorís tiene gente, mujeres y hombres que están dispuestos a ayudar a que se supere eso. Porque nadie salga de su casa si no hay una necesidad mayor. Porque de verdad es que la situación que se está presentando, no viendo tantos amigos en condiciones precarias por el COVID-19, la verdad, nosotros tenemos que estar pendientes a que San Francisco de Macorís supere eso. Correcto. Bueno, muchísimas gracias al señor Juan Antigua, director de los comedores económicos, quien estuvo con nosotros. Muchas gracias a Juan Antigua, Javier, por la intervención. Bueno, nosotros vamos a una pausa, señores. Regresamos en breve. No se vayan. Todavía hay más contenido del programa de mañana. De mañana.